Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, estoy haciendo malabares con mis chompas porque hoy vamos a hablar de cómo utilizar chompones en invierno. Bienvenidas chicas, espero que estén muy bien, les mando un abrazo virtual, besito. Bueno, la prenda que más he estado usando en este invierno han sido las chompas. ¿Por qué me gustan? Sí, pero la verdad es que he encontrado una variedad muy bonita, muy surtida, de chompas en colores diferentes, con puntos distintos, como estos, de mangas anchas. No son las clásicas chompas las que he encontrado y la verdad es que quería hacerles este video porque sí, hay material, hay material como para trabajar. Así que si quieres ver 5 looks utilizando chompas o chompones, estás en el lugar correcto. Así que vamos a ver los looks y los tips. Ok, para elegir bien una chompa hay que tener en cuenta su composición. Entonces, antes de mostrarte los looks, quiero que aprendas a buscar la composición de cada chompita o de cada suéter. Yo le digo chompa aquí en Perú, pero no sé cómo tú le dirás. Bueno, entonces empezamos. En todas las chompas nosotras podemos encontrar al interior de la prenda la etiqueta de composición, donde también se encuentra el lugar de la fabricación y los cuidados que tiene que tener esa prenda. Entonces, ahí mismo podemos ver si es que la prenda tiene en su mayoría de porcentaje el poliéster, el acrílico o si de repente tiene lana de angora o el mohair o si tiene una composición riquísima de alpaca, de lanita de alpaca. Entonces, generalmente las composiciones que nos dan mucho más calor son las que tienen en su mayoría poliéster o cuando encontramos alguna prenda de angora o de alpaca con un tejido muy pesado. Entonces, lo que define que te vaya a dar calor generalmente es el grosor de la lana y qué tan pegado, qué tan tenso o qué tan juntito sea el punto para impedir que entre el aire a través del tejido. Entonces, es importante que tú tengas eso en cuenta para saber elegir una chompa que se adecue a tu nivel de frío, porque no todas sentimos el frío igual. Algunas estamos muy felices con una chompa que en su porcentaje sea mayormente de algodón para sentirnos en una temperatura promedio, porque lo que genera el algodón es mantenerte en la temperatura corporal en la que te encuentras en ese momento o si necesitas todo el abrigo del mundo y necesitas ponerte las chompas con los tejidos más pesados y con las lanas que generan más calor para sentirte mucho más abrigada. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a los looks. Look 1. Chompa delgada. Bueno, mis chicas, este es un básico de básicos. ¿Quién no tiene una chompa de estas? Por favor, cuéntame en los comentarios abajo. Las características que tenemos que tomar en cuenta para tener este tipo de chompas es 1. Que sean de peso delgado. 2. Que la composición de la chompa sea en su mayoría de algodón para mantenernos en una buena temperatura. Y 3. Que esta chompa sea de cuello redondo y de mangas largas. Este tipo de chompas se esconden tan bien entre los pantalones, a la cintura o las faldas, que me parece un básico de básicos que no deberías dejar de tener ahora en tu closet. Look 2. Chompas gruesas. Las chompas o suéteres gruesos nos abrigan en un paso. Es como tener esa mantita durante todo el día y sentir como que estamos todavía en nuestra cama. Es por eso que yo soy tan fanática de este tipo de chompas. Estas piezas normalmente se usan con jeans para armar un look mucho más sencillo, relajado y despreocupado. Por eso mismo quise sacarle la vuelta a lo que comúnmente usaríamos, que sería esta chompa con unos jeans para un look súper relajado. Y traté de utilizar en vez de jeans, un pantalón palazo de una tela muy, muy, muy suavecita, ligera y medio elegante para hacer una combinación distinta, para generar una silueta diferente. Porque si ven, esta chompa es gruesa y el pantalón es de líneas rectas. Eso sí, marqué mucho mi cintura con el mismo cinturón de este pantalón que encontré hace poquito en Bowen. Look número 3. Chompa corta. Las chompas cortas son las que generalmente nos llegan a la cadera alta, donde se ubica la parte superior del huesito de la pelvis. Y muchas veces encontramos chompas que nos llegan como unos cuatro dedos debajo del busto, que pueden ser las chompas crop o las chompas cortitas. Teniendo esta prenda, tenemos todo el chance de poder llevar aquellos pantalones y jeans, o también pueden ser faldas, a la cintura. Este tipo de chompa a mí me encanta, me funciona un montón, porque yo tengo bastantes pantalones a la cintura. Y creo que este es uno de los combos que normalmente utilizo para salir de noche en invierno. Siempre me apoyo de una chompa corta, saco a relucir mis diferentes correas, me pongo unos buenos tacos y listo. Me siento abrigada, pero igual como un poquitito más vestida. Opción número 4. Las chompas o los suéteres largos son precisos para abrigarnos, pero también son aquellas prendas que se ven perfectas y estilizadas, si es que las llevamos con zapatos de taco o tienes de taco como los que estoy llevando en este look. Si tú mías un metro cincuenta, si te consideras bajita, no tengas miedo a utilizar una prenda así, porque el tip está en usar esa misma chompa larga en un color parecido o igual al de tus pantalones o de cualquier prenda de abajo que estés usando. De esa forma no generarás contraste. Recuerda que los contrastes separan y no queremos generar bloques en nuestra silueta. Solo queremos generar un solo bloque para vernos mucho más altas. Look número 5. Bueno, tú sabes que este tipo de amarillo es mi tono favorito en este invierno. Si el día está gris, tú pones tu granito de arena y te apoyas en el color, no solamente para darte ánimo, porque tiene un efecto psicológico muy positivo en cada uno cuando usamos un color brillante, nos da energía, pero también ayudas a que el paisaje de quien te vea caminando por la calle se ilumine un poco más, porque tú estás utilizando el color a tu favor. Entonces, tú puedes utilizar color para ayudarte a sentirte más motivada y mucho más energética, pero también puedes contribuir con las vistas de las demás personas agregando un color bonito a todo el paisaje o a lo que vean por ahí en la calle. Esta chompa es de cuello alto y yo creo que también funciona con tacos, pero igual con zapatillas les damos ese look casual del que hablaba en el look número 2. Así que, bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué color utilizarían para encender los paisajes en donde se encuentran? Quiero leerlas aquí abajito. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado de verdad. Si te gustó, compártelo. A ver, ¿qué podría yo agregar? ¿Qué cosas me he dicho sobre las chompas? Bueno, creo que las chompas tienen un valor muy bonito, porque si es que no son chompas industriales, si es que no están hechos en máquina y no son chompas que están hechas a gran escala, hay todo este rubro de las chompas artesanales, de las chompas que podemos encontrar en mercaditos, las chompas que podemos encontrar en lugares donde están muchos artesanos, que tienen de verdad un valor exquisito, chicas, que de verdad no hay nada más, digo, no hay prenda más valiosa que una prenda tejida por alguien a mano y que tenga algún tipo de mensaje, ¿no? Por ejemplo, en Cusco hay una técnica, no en Cusco, sino en la sierra, hay una técnica que se llama la arpillería. Siempre hablo de ella por ahí en mis posts. La arpillería trata de retratar momentos cotidianos en la sierra, como por ejemplo, trabajo en el campo, el tejer. Entonces, se arman como pequeños personajillos chiquititos y se retratan encima de una chompa y son como en relieve, ¿no? En como textura 3D. Y la verdad es que ese tipo de trabajo para mí es invalorable, tiene un significado mucho más profundo y creo que es una pieza que vale mucho más emocionalmente que una chompa industrial. Entonces, también veamos de buscar estos pequeños tesoritos en lugares que no son los habituales a donde vamos a comprar ropa, ¿no? Entonces, tratemos de buscar un poquito más entre los mercaditos y nos vamos de viaje, tratemos de buscar el mercado local de ese país. Así vemos un poquito qué hay, qué sorpresas podemos encontrarnos, ¿no? Las invito a hacer eso para tener piezas más especiales en nuestro closet. Les mando un beso. Espero que les guste todo lo que he hecho y todo lo que he dicho y nos veamos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!